Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, en mi palabra estaré No tengo trono ni reina, y nadie quiere que me comprenda, pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar También me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, en mi palabra estaré No tengo trono ni reina, ni nadie quiere que me comprenda, pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina, ni nadie quiere que me comprenda, pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina, ni nadie quiere que me comprenda, pero sigo siendo el rey